Música Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este quinto domingo de cuaresma. Ya solamente nos resta esta semana para iniciar el domingo de Ramos, por eso los invito para que en esta semana sea más intensa que nunca para preparar nuestros corazones para la Semana Santa. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Música Honor y gloria a ti Señor, Jesús fuente de amor, el camino de vida, el Rey de la paz, Jesús, Jesús, Jesús. Música Honor y gloria a ti Señor, Jesús, palabra de vida, la luz en mi vida, alegría en mi corazón, Jesús, Jesús, Jesús. Música También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces, Jesús dijo, Entonces, Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirva, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora el alma está turbada. Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora, si precisamente ha llegado esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí, que escucharon la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, lo ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuanto a mí, con estas palabras, Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, fuente de amor. El camino de vida, el Rey de la paz. Jesús, Jesús, Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de Juan hoy nos muestra el acercamiento de Jesús a Jerusalén. Pero más que ello, nos muestra también el acercamiento a su hora. Es decir, a este momento de crucifixión que vamos a meditar durante la Semana Santa. Pero a veces nosotros nos quedamos en Semana Santa con ver este momento doloroso que celebramos el Viernes Santo. Pero Jesús nos muestra algo más en el Evangelio. Nos muestra todo este trido pascual. Es decir, su pasión, su muerte y sobre todo su resurrección. Pero para nosotros prepararnos para esta Semana Santa, el Evangelio nos invita a morir a este mundo, para vivir en el mundo espiritual. Seguramente durante este tiempo de la Cuaresma hicimos ciertos sacrificios. Meditamos o la Palabra de Dios quisimos de verdad hacer algo importante para cambiar a veces nuestros corazones. Y para que siempre escuchemos la Palabra de Dios con más amor, con más cariño y sobre todo llevarla a nuestros corazones. Hoy el Evangelio también nos quiere mostrar que es Jesús el que nos llama a la conversión. Es Jesús el que nos sostiene en nuestras vidas diarias. Y a pesar de que es difícil vivir en este mundo porque hay problemas, hay dificultades. Jesús nos enseña que debemos seguir el camino. Hoy vemos como Jesús cada vez se acerca más, como les decía al inicio. Que es eminente su camino doloroso. Y seguramente en nuestras vidas también nos pasa lo mismo. A veces cuando nosotros vemos que nuestros caminos son difíciles. Que a veces vemos que a veces no podemos salir de ellos. A veces vemos como si el mundo estuviera en contra nuestra. Y nosotros quisiéramos abandonarlo. Pero hoy Jesús nos da una muestra. Y nos da ese ejemplo que podemos seguirlo. Que podemos seguir hasta el fin. Luchar por nuestras familias, por nuestros trabajos, por las personas que queremos. Queridos hermanos, en este quinto domingo de cuaresma, el Señor nos deja claro que el camino cristiano no es fácil. Ser católico es difícil, pero no imposible. Y de lo imposible siempre se sacan cosas grandes, cosas positivas. Y eso quiere el Señor que nosotros caminemos con Él. Eso quiere el Señor que nosotros nos sacrifiquemos con Él. Y a veces vivir en ciertos lugares implica que debemos luchar por nuestra fe católica. Por nuestra fe como cristianos. Porque hoy el mundo quiere apartar la espiritualidad de nuestras vidas. La espiritualidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Qué bueno decir, vamos a celebrar la Semana Santa con amor, con cariño. Porque somos católicos y porque vamos a llevar ese nombre siempre. Y sobre todo en un ejemplo de vida. Amén. Queridos hermanas y hermanas, antes de terminar esta meditación de la Palabra de Dios, y aquí al lado de la imagen de San José, este año dedicado a San José, los invito para que siempre miremos la figura de San José, un hombre humilde, sencillo, que siempre acogió en su corazón la Palabra de Dios, el designio de Dios, que a veces era difícil de verlo, pero siempre dejó guiar por la voz del Señor, por los mensajes del ángel del Señor. Yo los invito para que nosotros también nos dejemos guiar por la voz del Señor, al ejemplo de San José. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, que Dios Todopoderoso los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos y una feliz semana. Amén. Amén.